Nuestra belleza Tamaulipas, Citlali Higuera López, en la encargada de promover la imagen de Playa Miramar, a la próxima temporada vacacional de Semana Santa 2017, presentación que realizó el presidente de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla. La primera autoridad dijo que es un orgullo contar con la participación de Citlali, de que se sume al esfuerzo que se está haciendo en la administración, encabezada por el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que con ello quede claro que apoyamos de manera recíproca al talento que se tiene en nuestra gente. Invité a Citlali a que se sume a promover Playa Miramar, a que se sume a promover Ciudad Madero, y a que podamos destacar lo importante, lo importante y lo trascendente que es el tema turístico en el sur de Tamaulipas, con una extraordinaria belleza, no solamente de sus recursos naturales, también de su gente. Muy orgulloso de contar con la participación de Citlali, de que se sume a este esfuerzo que estamos haciendo en esta administración, encabezada por nuestro gobernador en el estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y para que con ello quede claro que nosotros nos apoyamos y apoyamos también de manera recíproca al talento que tenemos en nuestra gente. Por su parte, la obra imagen de Playa Miramar agradeció al alcalde por la invitación de poder ser parte de este proyecto, y aún más resaltar todas las bellezas turísticas que tiene el estado. Asimismo, en su primera aparición como imagen del gobierno de Ciudad Madero, hizo la invitación a la ciudadanía en general a visitar la zona. La Playa Miramar es el centro turístico del sur del estado de Tamaulipas. Creo que es un grande centro turístico en el cual nosotros nos podemos desplazar con muchísima seguridad. Es un lugar hermoso y están todos invitados a visitar la Playa Miramar. Cualquier meta que te puedas proponer, siempre que tengas la dedicación, la disciplina y la constancia, siempre lo puedes lograr. Estas son unas fases muy importantes para poder lograr tus objetivos. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!